Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde Candice to Tic. Hoy, el día de hoy, vamos a estar con este pequeño video. Me quise dar este video porque, pues, a veces uno tiene que también, pues, expresar algunas cosas, ¿no? Cuando uno se queda con muchas cosas dentro, como que se va haciendo una cosita así, se va haciendo una cosa así, grandota, grandota, y uno puede explotar el día de mañana. Este es un video, así digámoslo, digámoslo como un anecdotario, saliendo de la enfermedad y ya empezando a sacar todo. Pero es que hay que sacar todo de tu vida, tienes que sacarlo todo, todo. De mi vida te boté, toda esa cosa negativa, hay que sacarla, hay que sacarla. Y más en el rublo en el que estamos. Entonces, anécdotas de un administrador de páginas, debo recordarles que tenemos varias páginas. La página de Candice Boutique, Mission Candice, bueno, aparte la que administro en colaboración con mi esposa, la de Nice, Candice de Nice. Hay otra página que tengo, que es otro proyecto que ahí estoy trabajando, Alpha Boutique, hay una razón por la cual se llama así, pero estamos en un proceso. Y otras que tengo también, pues como un administrador. Entonces, pues es muy recurrente que en el proyecto que uno va, este, desenvolviendo su actividad para dar a conocer tu producto, tus servicios. Entonces, pues haces con mucha intención y con mucho amor, con mucha paciencia, la selección del contenido que quieres para publicar. Y que este, pues se vaya a difundir y que llegue a las personas a las cuales quieres que tu producto y tu servicio sean alcanzadas. Y es fantástico poder leer sus comentarios. Afortunadamente hay un poquito de tiempo que me doy para poder leer todo y créanme que he leído de todo. Pero soy muy, este, hace muchos años aprendía que no hay que engancharse luego, luego, ¿no? No hay que engancharse luego, luego. Hay algunos comentarios que son de mucha buena vibra, muchos corazoncitos, muchos, mucha, mucha belleza que nos nutren como administradores. Porque debo también destacarles que no soy nada más yo el único administrador. Hay varios administradores en las páginas. Pero, pues sí me toca, pues a veces ver todo ese, toda esa buena vibra, todo ese buen amor, todos esos buenos deseos. Y, pues te reitero, no solamente a mí, sino a otros compañeros nos nutren, nos gratifican. Y eso es muy bonito. Nos dan fuerza para seguir trabajando a pesar de que andemos malo, no tengamos voz. Aquí andamos, este, pues trabajando para, pues, seguir manteniendo la imagen que tenemos de Candy's Boutique. Porque, pues igual ahorita estamos en una etapa de consolidación y más adelante estaremos trabajando en la expansión. Pero, también es destacable que en todo este tiempo, pues hemos visto comentarios de todo. De todo, desde los que, qué feo vestido. Ay, esa niña está muy mal. Ay, no, esto, lo otro, aquí, allá. Y a veces, miren, les voy a ser muy honestos. Yo me encantaría poder responder, pero no lo hago. O sea, antemano lo delicado de la situación de poder, este, comentar. Pues, este, mi opinión respecto a ciertos comentarios que a veces, pues, alguien hace desde su perspectiva. Entonces, pues definitivamente es muy poco que ven de mí o de los administradores de la página que podamos responder a algo. Y en lo particular a algo, pues, este, así muy llagoso, muy incendiario. Así que no lo hacemos, no lo hacemos, es muy poco probable que lo veamos. Pero, pues, desafortunadamente, pues uno tiene la oportunidad de estar viendo todos estos comentarios, buenos y malos. Y no nos queremos enganchar en los malos, pero, pues, hay algunos que sí son muy arteros y muy directos. Sin embargo, bueno, pues, eso es algo que ya tenemos con la continuidad contemplado. Y, pues, hay una cierta espiritualidad y un cierto proceso que todos los días hacemos para que no nos enganchemos en esa situación. Sin embargo, pues, como administrador de la página, también debo indicarte que hay mensajes que llegan directamente a la bandeja de la página. Mensajes directos donde, pues, sí se expresan ciertas cosas que no son de todo, de todo agrado, ¿no? Y en esas situaciones es donde sí me permito poder, o nos permitimos, porque no nada más yo. Pero sí, en mi caso, puedo indicarte que me permito responder de una manera directa. O sea, alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Pues, la neta, yo creo que esa niña se ve bien mal con ese vestido. Y la neta, creo que ese vestido no se le ve bien y qué feo. En mi humilde opinión. Me terminan con la membretilla. En mi humilde opinión. Y hay ocasiones en las cuales, pues, sí, este, traemos varias cosas. Y debo indicar que he respondido, o mi respuesta ha sido, pues, también muy breve, pero ha abierto, pues, la caja de Pandora. Y, pues, sí hay algunas ocasiones en las cuales me arrepiento y ya mejor no les sigo el juego. Pero lo normal o lo típico a esta situación es, bueno, en su humilde opinión, le agradecemos el comentario, pero nadie le pidió esa opinión. Y eso nada más, esas pequeñas frases, o tan solo responder, muchas gracias, pero nadie le pidió su opinión. Eso da pie a, pues, sí, un sinfín de comentarios de bla, 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 así como quieren vender. Pues, te imaginas si la niña se bebe así con la cara de amargada o si la niña, el vestido está bonito, pero si la niña está así fea, pues, o está con sus marcas. O sea, si no me dan ganas de comprar y luego mira los perfiles de la chica y no es una chica, es una señora de 60 años y dices, vamos, este, perdón, Miranda Presley, perdón, perdón, te fallé, te fallé, Miranda. Entonces, este, digo, si por ahí de repente, pues, hay alguna publicación de, ay, no, yo me ingresé, ¿cómo contestan en los inbox? No, no, es que seamos groseros con cómo contestamos en los inbox, es, pues, también qué tipo de preguntas nos hacen. Además, digo, siempre, digo, lo recurrente de las otras situaciones que ya he explicado en otros videos donde es que nada más quiero saber el precio. Bueno, eso, hay otros videos que son específicamente para eso. Yo ya lo reitero ahora, no doy precios por inbox, los, hay un proceso que decidimos hacerlo así, no es para todo el mundo. Y probablemente, pues, a quien de verdad sí le interesa, pues, uno de nuestros servicios, ese pequeño costo, si te encuentras en otra localidad o no quieres venir a nuestra tienda, es un costo bonificable y un costo que te va a permitir tener la mejor información para tomar una decisión. Y que, si no la tomas con nosotros, esa información te va a permitir conseguir las herramientas para una celebración de ensueños en tu localidad. Y el costo de las videollamadas, pues, es bonificable si llegamos a un acuerdo. Y si no, créeme que con eso te vas a ir bien preparado para una fiesta de ensueños, una fiesta espectacular para tu princesa. Nadie más cobra 190 pesos por dar el precio por inbox. Yo sí lo hago, pero es por ese valor agregado que te damos. Digo, igual puedes venir a la tienda, digo, también la tienda está abierta. Si vienes y agendas una cita, te vamos a atender de manera personalizada. Por inbox, pues, igual hay muchas otras cosas. De repente, pues, igual, saben, ustedes, yo no doy el precio por muchas situaciones. A veces me indican o llega a la bandeja de la página. ¿Quieres saber el precio? Pero, ¿de qué? Ni siquiera sabemos de qué producto, o sea, qué servicio. Son varias páginas y en todas publicamos de todo. Y, pues, sí, no, la verdad, no es que no queramos hacerlo. Es que para consolidar una buena información directa y práctica, mejor face to face aquí en la tienda o a través de las videollamadas. Así que eso ya es otro tema. Eso ya se ha explicado anteriormente. Y si gusta, puede irlo a corroborar en las publicaciones que se han hecho en el tiempo atrás. Ahora, estas, este, digo, tampoco vamos a andar haciendo exhibición de, miren, esta señora fue la que me dijo. Porque, pues, también ya por la experiencia nos ha tocado, pues, que si llegamos a hacer eso, pues, sí, podemos estar en, pues, estamos en una tela de juicio, ¿no? Hoy en día, pues, todos opinamos y decimos. Así que, como mi corazón no es bodega y hay que sacar toda la enfermedad y ahorita ya estoy saliendo de la enfermedad física, pues, hay que también salir de la enfermedad emocional y mental. Por lo cual, este, si usted publica en la página, ay, qué bonito vestido, qué hecho que el otro, mire, y no le respondemos, porque hay gente que también se enoja, porque porque no le respondemos, bueno, pues, no es por no quererle responder. Hay muchas otras actividades y a veces no nos queremos enganchar. Si tú eres de las personas que publicas y dices, qué bonito vestido, está fantástico, le podría gustar a mi prima, le podría gustar a esto, mira, te amo, te agradezco mucho. Sigue comentando, sigue dándole like, sigue compartiendo. Nuestro objetivo es de que es igual, a lo mejor tú no tienes una quinceñera en puerta, pero probablemente tú al compartir la publicación en tu perfil o en un grupo, pues, nos vas a acercar o le vas a acercar la oportunidad a una futura quinceñera que aún no tiene su vestido de 15 años a tener una opción más para escoger, para tomar una decisión de un vestido que se le pueda, que pueda decidir adquirir. Entonces, pues, muchas gracias, te amo mucho, te quiero. Las personas que mandan mensajitos preguntando al perfil personal, estamos bien, muchas gracias, muchas gracias, estamos, ahí estamos, seguimos aquí todavía. Y bueno, pues, igual, reitero, siga preferentemente las páginas, todo es directamente a través de las páginas para la información de la tienda, a qué horas llegamos, qué días estamos, cosas así, para que aquí podamos tener una comunicación directa. Ha habido ocasiones que de repente a mi perfil personal llegan y me preguntan, oiga, ¿cuál es el precio? Eso es en la tienda, en mi perfil personal, pues, es algo diferente y de verdad, yo les sugiero que no me sigan en mi perfil personal, estoy medio loco y publico todo. Y probablemente pueda, yo tengo muchas opiniones sobre muchas cosas, entonces, y publico todo eso, así que, pues, sí, no, no, en mi perfil. No me siga, por favor, no me siga, se lo estoy diciendo, por favor, no me siga, la verdad, sí estamos, este, tengo la oportunidad y creo que tengo la madurez de poder estar, este, tener una pequeña opinión de cualquier cosa y me gusta tener la libertad de poderme expresar sobre todo. Y la ventaja es de que, como no soy una persona puritana que está en una sola opinión, si hay algún argumento que el día de mañana sea muy veraz, sea muy fuerte, puedo yo cambiar de opinión, si estoy ahorita diciendo que me gusta el rojo y mañana me dicen, ¿sabes qué? Pues el azul y empiezo a ver que el azul está más bonito, puedo cambiar de ese tipo de opiniones, así que, pero soy una persona que le tira todas a muchas cosas y la verdad, sí, hay mucha gente que también ahí se ha ofendido conmigo, así que mi perfil personal, así de plano, no, no me siga, no que siga, pero, sin embargo, está la opción de poder ver nuestro trabajo en, pues, las demás páginas o en las demás plataformas, estamos en like, 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 tenemos poquito, está padre la aplicación, sugiero que vayas y le des, bueno, bajes la aplicación y veas los contenidos que tenemos ahí, el canal de YouTube, está creciendo fantástico el canal de YouTube, ya vamos a llegar a los mil suscriptores dentro de poco, la página, mejor dicho, Lazo, que es la aplicación de Facebook para lo que son los videos cortos como TikTok, ahí también estamos y estamos en TikTok, obviamente, Instagram y, pues, las otras páginas que administro, así que, ahí sí, todo lo que usted quiera ver, cada una de ellas son para diferentes cosas y, pues, estaremos por ahí dando información de algunos contenidos que vamos a estar agregando más adelante, así que, pues, igual, este es un pequeño anecdotario, no tan, tan bueno como usted pudiera llegar a creer, pero, lo que sí le puedo decir es que estoy muy contento, estoy muy feliz, ya estoy saliendo de esto y, y, pues, ya, quiero que sea, ya quiero que se acabe este mes de febrero, ya, segundo mes sí se va y el tiempo se va bien rápido, si usted todavía no tiene su vestido, no deje pasar más tiempo, la quiero mucho, regálenos aquí abajito una opinión, tal vez no deba de estar haciendo estos contenidos, pero, pues, les reitero nuevamente, hay que sacar las cosas malas de la vida para andar más, más acá, la vida, la vida es tan drástica y tan, ah, tan desoladora a veces que, pues, igual, nuestra, hago un paréntesis, creo que muchos de las personas que hacemos parte de Candy's Boutique, tal vez tengamos la misma, todos somos personas muy, muy individuales en nuestra opinión, pero algo que nos, este, nos aglomera, que nos hace así como mueganitos, es la idea de poder proponer dentro de esta sociedad o en el círculo en el que estamos, una opción de poder, este, pues, mantener la ilusión de las niñas con ser unas princesas, que sean tratadas como unas princesas, porque, pues, eso, igual, permite que esas niñas puedan soñar. Mi esposa, en lo particular, es una chica, es toda una reina, ya no es una princesa, es una reina, es una profesionista, tiene un, una maestría, tiene, ha tenido la oportunidad de estar trabajando en lugares fantásticos y ir escalando de una manera, eh, así que, ah, ah, vayasadora, eh, aunque, bueno, te voy a decir una cosa, de repente te das cuenta que hay ciertas personas que siempre te van a poner un pequeño límite, pero, pues, esa fuerza, esa ilusión de, de ser guerreras hacia arriba, yo estoy muy orgulloso de mi esposa, así que, eh, va, quiero tener princesas, muchas princesas, así que, espero verlos pronto, que se la pasen muy bien, bye, adiós. Adiós.